Hola soy Aldo. ¿Te gusta viajar? Particularmente a mí no. Odio viajar, especialmente cuando los viajes son largos. Me cuesta mucho dormir en un lugar que no sea mi cama. O sea, podría dormir, pero tengo que acostumbrarme. Entonces en los vuelos largos no hay tiempo para que me acostumbre. Si tienes el mismo problema que yo, uno de tus sueños debe ser que se invente una forma de viajar más rápido que te ahorre las penurias de las largas horas de vuelo. Lo ideal sería que nos pudiéramos teletransportar a cualquier lugar del planeta al instante, ¿sí o no? Eso resolvería muchas cosas. Sería una revolución tan grande en el transporte que cambiaría el mundo totalmente. ¿Pero qué tan difícil es? ¿Estamos en camino de lograrlo? ¿Es realmente posible? ¿Y si es posible, estaremos dispuestos a pagar el precio? ¿Morir o no morir? Ese es el dilema. Este video va a estar muy interesante. La ciencia ficción presenta la teletransportación como un proceso muy simple. Por ejemplo, en Star Trek te colocan en un área de teletransportación con unos circulitos arriba y abajo que indican la posición de una persona, te acomodas en uno de ellos, le dices al jefe de teletransporte que estás listo y este aprieta unos botones que hace que desaparezcas y aparezcas en otro lado en unos segundos. Lo que se explica en la serie es que los transportadores convierten a una persona o objeto en un patrón de energía o los desmaterializa y luego lo envían a una ubicación de destino donde se rematerializa. Obviamente salta en la explicación de varias cosas porque así es la televisión. Como por ejemplo, no te explican para qué son esos circulitos de arriba y abajo del teletransportador si en realidad te pueden teletransportar de cualquier lado y hacia cualquier lado. Dejando de lado los circulitos, se supone que esa energía en la que te conviertes en la máquina teletransportadora pasa por una computadora a modo de información y se queda ahí unos segundos para luego rematerializarte. Rematerializarte, así es. Pero en realidad si quisiéramos teletransportar algo, el asunto sería mucho más complejo e involucraría la mecánica cuántica al mundo de las partículas atómicas y subatómicas. Por supuesto, si estamos hechos de ellas. Para querer teletransportar algo en la vida real hay que transferir la información de un conjunto de partículas a otro conjunto de partículas de manera similar como una fotocopiadora transfiere la información sobre un conjunto de gotas de tinta en una página a otro conjunto de gotas de tinta en otra página. Desde ahí estamos hablando de otra cosa muy distinta a la que te venden la serie de ciencia ficción. Si te quieres teletransportar, al parecer no serías tú. ¿Serías una copia de ti? Veamos esto con más profundidad. A nivel cuántico se tiene que entrelazar estos dos conjuntos de partículas de los que hablamos hace un rato y se tiene que hacer que el estado de un conjunto cambie para coincidir con el estado del otro. O sea, cuando se transfiere la información, el conjunto de partículas en el destino se tiene que reconfigurar para que coincida con la configuración original del conjunto de partículas en el sitio de salida. Aún así, con toda esa mezcolanza de complicación, si te llegaras a teletransportar, dejarías de existir. O sea, tu yo original, adiós. Y le dirías hola a tu clon. El problema con esto es que en mecánica cuántica existe algo llamado el teorema de no clonación. Este teorema establece que es imposible copiar toda la información sobre un sistema y crear un sistema idéntico en el que todas las propiedades de cada partícula subatómica sean las mismas. Si logras hacer que toda tu estructura sea teletransportada debido al teorema de la clonación, el tú original dejaría de existir. Pero ¿qué involucra teletransportar toda tu estructura? Que tendría que incluir hasta las superposiciones de los electrones que orbitan alrededor de los átomos. Piensa en eso un momento. Las superposiciones de electrones de tus átomos. Si no entiendes bien qué es esto, tenemos un video en el que lo explicamos al detalle llamado ¿Hemos encontrado el origen de la conciencia? Te recomiendo verlo para que no te pierdas. Sí, una teletransportación perfecta significaría que la información en tu nuevo cuerpo tendría que ser la misma información que estaba en el cuerpo anterior. No una copia, no un clon. Y si es la misma información, entonces eres básicamente tú. Y aquí surge otra pregunta interesante. Si es básicamente tú, ¿significa que no moriste? Si te teletransportaste bien, significaría que cada partícula en tu cerebro tendría exactamente los mismos estados cuánticos que tenía el tuyo antes de ser teletransportado. Procesarías la información de la misma manera que tu yo anterior lo hacía. Incluso tendrías todos sus recuerdos porque toda la información de tu cerebro original se encontraría dentro del nuevo. Por lo tanto, si todos estos procesos mentales están ahí, podría considerarse como una continuación de tu experiencia consciente. Ok, entonces, ¿eres físicamente idéntico y tienes tus recuerdos y tu conciencia? ¿Eres tú? ¿Estás seguro que eres tú? ¿Cómo lo pruebas? En realidad, tu yo reconstruido no podría saber si eres la misma persona que entró a la máquina de teletransportación. Tu existencia podría haber comenzado en el momento en el que apareciste rematerializado y alguien podría haber insertado recuerdos anteriores a la teletransportación a través de una máquina. Pero está la persona que me teletransportó, dirás. Pues, ¿ella acaso no te puede estar engañando? Puede ser un complot. Y esa persona también está confabulada contra ti. Entonces, ¿no tendríamos forma de saber si realmente morimos o no? Desde nuestra perspectiva, claro. También existe la posibilidad de que al teletransportarte, aunque tengas los mismos átomos y recuerdos del verdadero tú, tengas una conciencia diferente, porque aún no entendemos bien lo que es la conciencia. Eso sería muy creepy. La única forma como podríamos resolver esto es cuando tengamos la tecnología suficiente para desarrollar un modelo de conciencia completamente físico que se pueda verificar experimentalmente. Para eso necesitamos encontrar el origen de la conciencia en el cerebro y en ese camino va la neurociencia, en algunos casos agarrado a la mano de la mecánica cuántica, como ya vimos en ese video que les recomendé hace un rato sobre la mente. Pero, ¿podremos investigar todo eso sobre la conciencia solo en el caso de que la teletransportación sea realmente posible? Algunos físicos piensan que la teletransportación humana nunca se podrá lograr porque iría contra las leyes de la física. Al menos la teletransportación tal y como la muestran en las películas de ciencia ficción. Y es que hay un gran problema con la masa. Tal vez ya se dieron cuenta, pero al teletransportar algo estamos haciéndolo mover casi instantáneamente a otro lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que va en contra de la relatividad especial. Nada hecho de materia puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Otro asunto es que estos teletransportadores pueden transportar pasajeros a través de barreras sólidas, pero en realidad es imposible pasar partículas de materia a través de la mayoría de los materiales porque interactúan con demasiada fuerza con los átomos del interior. La materia que compone nuestros cuerpos obedece a reglas que no permiten moverse con facilidad a través de espacios abiertos y barreras. También está el tema de la energía. Los transportadores del estilo de Star Trek desmaterializan los cuerpos y los vuelven a ensamblar en otro lado. Hacer eso requeriría una cantidad enorme de energía porque tú eres un conjunto de un montón de cosas. Eres tejidos, eres células, eres átomos. Un montón de cada una de esas cosas. Según un estudio de la Universidad de Leicester en Inglaterra, la potencia informática necesaria para teletransportar a un ser humano desglosado en datos equivale a unos 2,6 por 10 a la 42 bits. O sea, 2,6 seguidos de 42 ceros. Concluyeron que teletransportar a un ser humano requeriría acaparar todo el suministro de energía del Reino Unido durante más de un millón de años y tardaría unos 4,8 millones de años en transferirse o alrededor de 350 mil veces más de lo que ha existido el Universo. O sea, mejor camina. Eso no quiere decir, claro, que no se estén dando pasos para llegar a esta tecnología. En 1997 se hizo realidad por primera vez la teletransportación cuántica. Esta primera demostración fue para partículas de luz o los fotones. El problema con esta teletransportación es que era solamente probabilística porque no se podía sincronizar la llegada de los fotones entrelazados con la llegada del fotón a medir. Desde entonces, los físicos también han aplicado la teletransportación a otras cosas muy pequeñas, por ejemplo, átomos individuales. Hace 10 años, dos estudios publicados en Nature hicieron el primer gran avance hacia esa meta. Los dos experimentos realizaron una teletransportación cuántica en dos sistemas diferentes, logrando así que ya no sea probabilístico. O sea, podía funcionar cada vez que un fotón esté listo para ser teletransportado. En el 2017, un cohete Grand Mars 2D despegó del centro de lanzamiento de satélites de Hugh Kwan en el desierto de Gobi con un satélite llamado MISIUS. MISIUS es un receptor de fotones de alta sensibilidad que puede detectar los estados cuánticos de fotones individuales disparados desde el suelo. Esto es importante porque teóricamente debería poder permitir a los científicos probar los componentes básicos tecnológicos para varias hazañas cuánticas, como el entrelazamiento, la criptografía y la teletransportación. Unos meses después de que fuera lanzado, el equipo de MISIUS anunció los resultados de sus primeros experimentos. El equipo creó la primera red cuántica de satélite a Tierra, rompiendo en el proceso el récord de la distancia más larga en la que se ha medido el entrelazamiento. Y usó esta red cuántica para teletransportar el primer objeto desde el suelo a la órbita. El año pasado, un grupo de físicos construyó un pequeño modelo de un agujero de gusano en una computadora cuántica y envió un qubit, una unidad cuántica de información, a través de él. Este también fue considerado un gran paso para la teletransportación. Si bien no podemos soñar con el tipo de teletransportación como el que sale en Star Trek en lo que nos queda de vida, la teletransportación tiene muchos otros usos en los sistemas de información cuántica. Con estas investigaciones y los avances en esta tecnología, se pueden presentar modelos para construir computadoras y redes de comunicación que utilizan la mecánica cuántica como parte central de su funcionalidad. El gran beneficio de esto es que tienen un enorme potencial para proporcionar comunicaciones seguras y computación de alta velocidad. Como hemos visto también en este video que dice ¿Cómo será el Internet del futuro? Si no lo has visto, te recomiendo verlo para que te enteres de más. Es de lo que estás pensando. ¿Cómo es que la teletransportación se va a aplicar a la mecánica cuántica de las computadoras cuánticas? Pues cada vez que quieres mover información cuántica de un lugar a otro en uno de estos sistemas cuánticos, hay un problema. No se puede simplemente medir la información y enviarla a la siguiente parte del proceso ya que la medición destruirá la información. Pero en lugar de eso, se la puede teletransportar. Ah, y ahí está su gran utilidad. Por eso se hacen estos estudios y avances en la ciencia. No hay... Ah, ¿y eso para qué sirve? No. Ahora ya saben. En esas estamos en la teletransportación. Ni siquiera en pañales. De repente en feto. Pero ahí estamos. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Cuéntanos acá abajo. ¿Te gustaría ser el primer humano que se teletransporte de un lugar a otro? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Piénsalo. Esta noche mientras duermes, piensa eso. Todo lo que le pasaría a tu cuerpo, a cada átomo de ti. E intenta dormir plácidamente. ¿Crees que la teletransportación será posible antes de que mueras? Y si te transportas y llegas siendo otro, ¿le contarías a tu mamá? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!